Estamos con don Hugo Ajardo, concejal de la comuna de Molina y esta semana alcalde protocolar del municipio. Hugo, ¿cómo estás? Cuéntanos. Muy bien, disfrutando de la belleza de Pelarco. Creo que la fiesta que están realizando hoy día es una verdadera muestra de todo lo que se vive en el campo chileno. Digno de imitar, vine también para poder apreciar y ver qué cosas podemos llevar a la comuna de Molina. Tú fuiste de parte importante en la gestión de difusión de esta actividad en las diferentes rayos de la provincia de Curicó. Y el día de hoy mucha gente de Curicó que escuchó estos avisos está participando de esta fiesta. Así que queremos agradecer también en nombre de la comuna. Bueno, me he encontrado con harta gente de Curicó, de Sagrada Familia, de Molina. Y comentaban, lo escuchamos por la radio y decidimos venir a Pelarco a conocer cómo es Pelarco, cómo es la experiencia de la festividad de la Virgen del Carmen. Y esta oportunidad que se está dando hoy día hay que aprovecharla, hay que difundirla y hay que rescatar las tradiciones del pueblo, hay que rescatar las tradiciones del campo. Y eso Pelarco lo está haciendo muy bien. ¿Pudimos ver que andas en familia disfrutando de esta actividad? Es que es una actividad familiar, como tú puedes ver, está absolutamente lleno de familia, en un grato ambiente, mucha gastronomía, muchas tradiciones, mucho folclor. Y eso, más encima, el día lo acompañó, pero espectacular. El día lunes estaba lloviendo, pero impresionantemente. Y hoy día un sol que abraza a Pelarco y que lo hace que brille más que nunca. Te queremos invitar a que puedas seguir disfrutando de esta linda fiesta y también de probar los manjares de acá de la comuna. Muchas gracias, David, y un saludo cordial a toda la comuna de Pelarco. Muchas gracias.